La 21 Pone tu flash Sexy Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo, como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Muérete un poquito más, muérete un poquito más Muérete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, muérete un poquito más Muérete un poquito más, suavecito Desde los estudios de Paraná, Entre Ríos, República Argentina Esto es Musicalísimo Con ustedes, su creador, Pipi Rivero Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Sí señor Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Hola, hola Hola, hola Hola sábado, hola domingo Felices 20-24 Chin-chin Hola, qué lindo recibir un nuevo año Pero con la misma energía de siempre Exactamente Renovando ilusiones, renovando proyectos Cargando las pilas, eh Para todo lo que se aproxima Dale, dale, Javi, dale A ver Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Sí señor Sí señor Salud y con prosperidad Brindamos por ustedes Gracias por estar allí Hoy quisimos hacer un programa especial Donde queremos inundar de recuerdos Y qué fue lo mejor del 2023 Del viejo que se fue Ya estamos en el 2024 Tenemos un montón de cosas Anécdotas como para volver a reírnos ¿Qué quieren que les diga? No debe haber una cosa más linda Poder reírnos De nosotros mismos Por ejemplo Tal cual, tal cual Y es imposible en un programa Revivir o repasar Todo lo que fue un año Claro Es muy complicado Pero bueno Hicimos una especie de selección Para compartir por supuesto Con todos los televidentes Exacto En esto que estamos Festejando Reyes ya Reyes, Reyes Melchor, Gaspar y Baltas Muchos regalos en la fiesta Exacto Alguien me dijo Muchos brindis Exactamente Alguien me dijo de Baltasar Que no venía ¿Por qué no va a venir? No puedo decir ese chiste No, no Bueno Amigos Tenemos un montón de cosas Para contarles Vamos a arrancar ya Sí Vamos con la ropa nuestra Vamos, vamos ¿Te parece? Estás hermosa ¿Dónde querés ir ahí? ¿O dónde querés? Ahí está Eso es Bueno Gracias a toda la gente Que nos acompaña siempre Estás hermosa ¿Qué es eso que tenés? Muchas gracias Vestido de Lola Moras Por supuesto Precioso Que me sigue acompañando Como hace muchos años Que me acompaña en escenarios En tele Bueno, en todo El color de la temporada Es el verde lima Lima Quizás aquí parece Un poquito diferente Porque tiene lentes Huelas plateadas Y el fondo negro Entonces se distorsiona Un poquito el color Hermoso Es un verde lima Hermoso Que es el color Que está full En este verano Así que bueno Elegimos A ver la espaldita Eso es Mirá lo que son Esos preteles Esos preteles Tornitos Exactamente Bueno, accesorios Y todo para estar Recibiendo este nuevo año Bueno, señores ¿Qué tenemos? Un look netamente de verano Porque nos vinimos Casi, casi de la playa ¿Qué dijimos? Un look netamente europeo Fijate ¿Con qué empezamos? Con una Con un saquito color 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 Beige O té con leche Sí, me encanta Adentro Súper combinable además Muy combinable Es el color Que se usa ahora Cada verano Este color Tiene que estar Independientemente Estar de moda Bajamos y tenemos jeans Jeans blanco ¿Les gusta? Me encanta Y sin duda alguna Súper canchero además ¿Les gusta? El toquecito De los zapatos Que me dice Oscar Sale en el día De su cumpleaños Me dice Mirá ¿De qué colores son? Whisky Y maíz Mirá vos Una perlita Además mirá lo que son Mirá Sí, el detalle que tiene Exactamente Espectacular Así que bueno Lo demás todo de Nicolini Me hiciste acá Doble pañuelitos Que tienen que ver con Ahí está Los zapatos Y bueno Absolutamente todo ¿Está bien? Estamos bien para ir a la playa Vamos a la playa Vamos a la En la arena Cruzamos piecito ahí Con la capelina El balanceador Y la música Que nunca falta tampoco en la playa Exactamente ¿Saben con qué? Alargamos Alargamos no Largamos ¿Con quién comenzamos? ¿Con quién comenzamos? Con un grande obviamente Vamos a tener todos Estuvo acompañándonos ¿Saben cómo se llama? Marcos Castelló Vino durante muchas veces en el año Sí Y vivió un momento muy lindo Me dijo Quiero revivirlo con ustedes Marcos Castelló Lo recibimos entonces Aquí está Marquitos Marcos Castelló ¡Arriba! Marcos Castelló Marcos Castelló Marcos Castelló ¡Humíllate! Marcos Castelló Que no voy a arrepentirme Que en tu mundo Que en tu mundo he sido yo Dime que te sientes sol Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor ¡Humíllate! Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza y el dolor ¡Humíllate del mismo modo En que lo hice yo! Para siempre Suplícame Que tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez mi amor ¡Humíllate! Dime que no vales nada Que en tu mundo he sido yo Dime que te sientes sol Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor ¡Humíllate! Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza y el dolor ¡Humíllate del mismo modo En que lo hice yo! ¡Humíllate del mismo modo En que lo hice yo! ¡Qué bueno, Marcos Castelló! Señoras y señores Le damos tiempo Porque en ese mismo escenario Viene alguien que la rompió Sí Que habla de la moda nostalgia Grabar viejos temas como nuevo Ese día con las chicas hicimos Este... Con discos Sí, quedó re lindo Además era mucho color ¡Claro! Y esa música que era imposible Quedarse quieto O estar sentado Era para bailar Para bailar y bailar Los discos de colores Fue una tarde realmente decepcional Vamos a recordar a Huguito Tredici ¿Y su gente con quién? ¡Los Rancers! ¡Los Rancers! Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo aguantando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Yo te amo mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, yo te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando ¡Gracias por ver el video! En el amor no hay tiempo que perder Yo te amo mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, por eso, no hay tiempo que perder Por eso, nena, yo te quiero ver Y no sé cómo Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Venite volando Venite volando Estamos en el aire Estamos en el aire Estamos en el aire, por supuesto Hermosa música del recuerdo Gracias, Huguito Feliz año Gracias también por las atenciones Qué lindo haberlos tenido Digo Y bueno, lo vamos a repetir seguramente este año Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa ¿Sabés con quién? Con quién, con un grande Un grande Yo hago así, cabezón, cariñosamente Bueno, un montón de grupos Entre ellos, este artista Con el que vamos a ir a la pausa Neta, vamos Hernán Narváez, ya Musicalísimo Soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Ni por un instante Pienses en dejarme Júrame que no Brisa la luna Suenan las cuerdas en recreo Sábado 3 de febrero Otra vez Festival Luna y Cuerda Entrada libre y gratuita Invita Municipalidad de Recreo Gestión Omar Colombo ¡Vamos! 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 Hola a todos, mi nombre es Analia Godoy, tengo 38 años, tengo una enfermedad neurológica, es una bacteria que ingresó a mi organismo, al sistema nervioso central, estoy tratándome en la ciudad de Rosario, el doctor decide mi tratamiento con la droga Fingolimod, esta enfermedad no tiene cura, pero si existe este tratamiento, el tratamiento es muy costoso, supera los 2 millones y medio de pesos, de paso quería agradecerles a todos, por su colaboración. Hola, soy Sole Cáceres de La Rosca y estoy acá con Daniel Grifo, otra vez en Musicalísimo, compartimos con ustedes nuestras canciones. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Sí! ¡La Rosca! ¡Atención, clubes! ¡Boliches! ¡Fiestas privadas! ¡Tu próximo show! ¡La Rosca! ¡Estos son nuestros contactos! ¡La Rosca te espera! ¡Claro que sí, estamos en el aire, estamos en la radio más escuchada del país, la nueva tarde de la radio en Santa Fe, Cadena 3, Santa Fe, 101.7 del dial, la nueva tarde se llama Viva la Radio, los espero todos los días de 14.30 a 17.30, aquí, señor locutor. Y ahora, Cadena 3, Santa Fe presenta, Viva la Radio. ¡Sí! 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 ¡Hermosa! ¡Hermosa noche de sábado y de domingo a donde estamos llegando! En realidad la estamos pasando maravillosamente bien. Bien, gracias a San Justo por las cosas lindas que nos dicen, la cantidad de gente que va a ir a ver a Los Camachos para elegir a la mejor pareja chamamesera, ni les cuento. Bueno, y ahí vamos, no sé si a bailar, a hacer un poquito de papelón. Sí, vas a cantar también. Sí, obviamente. Vamos a invitar al público a cantar, a corear, a bailar, a disfrutar de un hermoso día, acuérdense, domingo 14 de enero. Bueno, y rápidamente seguimos porque no podemos perder tiempo. Me dijeron, metele, metele, que tiene que entrar todo. Una noche hermosa fue cuando hicimos aquello cierto de Proceed, que en alemán significa salud. ¿Y llegaron quiénes, mi querida amiga? Llegaron un montón de artistas, ¿eh? Pero acordate que antes habían venido desde Córdoba ellos. Ah, perdón. Sí. Vale la presentación igual. Claro, obviamente que sí. Hacemos así porque fue un placer recibirlos. Estamos hablando de mi querida Sole y el Dani Grifo. Claro. Dani y Sole, hermosa, dupla excepcional. Estoy hablando de los chicos de... ¡La Rosca! ¡La Rosca! Que comience la fiesta. Te regalo una rosa. La encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo serás tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Musicalísimo. Y la canción suiza Guillermo Tell. Y realmente han copado el estudio, nos hemos divertido, hemos bailado, hemos aprendido también. Exactamente. Y lo lindo de poder mostrar todo esto, la conjunción de distintos estilos, ritmos, obviamente, y lo que significan nuestros inmigrantes. Señoras y señores, el grupo de baile, algo así como Tansen Fraude, creo que se pronunciaba así, y el cuarteto Ambore, vamos a recordarlo de esta manera. ¡Gracias! 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 Está haciendo su efecto Bueno, amigos, señoras y señores Una tarde hermosa Fue cuando Con Anaí Dijimos Vamos a recordar viejos tiempos Anaí es profesora de folclore además Música, etcétera Pero digo, yo bailé folclore también Pero hacía mucho que no bailábamos Toda mi vida, pero años Creo que estuvimos días para reponernos Exactamente Lo cierto es que en el básico, ¿cómo era? Papito, papá Papito, papá Papito, papá Papito, papá Papito, papá Ah, bueno, y el repique Y el repique Vamos a propósito de A ver el papel, digo, a ver cómo bailamos A ver cómo bailamos Folclore en el día de la tradición musicalísimo Reconoció a esos valerosos hombres y mujeres Que hicieron la patria E hicieron el folclore De esta manera Y adentro Cordobesito y cantor Y muy enamoradizo Cordobesito y cantor Y muy enamoradizo A colmo zapateador Y se afirma en cualquier piso Hay en Tancacha, Jesús María Río Ceballos, Villa María Río Tercero, Despeñaderos Por todo lado Él es el primero Peticito y bien plantao Como todo buen petizo De buen carácter Entradorcito Bien vestidito Simpatiquito Chamullerito Engominadito Un chichecito El cordobesito Resumidito El petizo Daba de muy solterito Cordobesito Cordobesito es decir contento con su tonada Cordobesito es decir contento con su tonada Y al pano donde nació no lo ha de olvidar por nada En serenata, en los carnavales Noche de peña, en los festivales Trae un cumpleaños, noche de farra Nombra a su pueblo con su guitarra Floreando es en el amor No te habla cualquier pavada Te habla de idiomas, filosofía Del primer mundo, de ecología Que anduve noni, que fue astronauta Muy fantasioso, el cordobesito Cordobesitos como este Ya están quedando poquitos Musicalísimo Estamos en el aire Estamos en el aire Y volvieron a aparecer las copas Qué manera de brindar esta gente Bueno, pero hay que brindar por un nuevo año Por todo lo que se viene Por la prosperidad, por la alegría, por la salud Por la familia, por todo lo lindo Y por la música Claro que sí ¿Qué es lo que se viene? ¿Sabés qué se viene? Sí, nos vamos a la pausa Pero para contarle a la gente Uno de los tantos grupos que van a estar en San Justo ¿Quién? Los Camachos Los Camachos Eligiendo la mejor pareja Y atención San Justo Ya se habla de un gran festival Que vendrá para quedarse Pero después les cuento Ahora, Los Camachos A la pausa Quiero que sepas que en las noches ya ni duermo Y son tus ojos los autores del desvuelo Tu indiferencia hace que me esté muriendo Por este amor mi vida se está consumiendo Quizás regreses a curarme las heridas Que me han causado aquí en mi pecho tus mentiras Quiero que vuelvas a llenar este vacío Comenzaremos como antes, amor mío Brilla la luna Suenan las cuerdas en recreo Sábado 3 de febrero Otra vez Festival Luna y Cuerda Entrada libre y gratuita Invita Municipalidad de Recreo Gestión Omar Colombo Joyería y relojería Casa Nicolín Oro 18 pilates Y plata 925 Magnífica selección Con talleres propios Lo exclusivo De Casio G-Joc Baby G Citizen Encontranos en Avenida Freire 2256 Precio y calidad únicos Instagram Arroba Pollería Casa Nicolini Hola a todos Mi nombre es Analia Godoy Tengo 38 años Tengo una enfermedad neurológica Es una bacteria que ingresó a mi organismo Al sistema nervioso central Estoy tratándome en la ciudad de Rosario El doctor decide mi tratamiento Con la droga Fingo Limop Esta enfermedad no tiene cura Pero si existe este tratamiento El tratamiento es muy costoso Supera los 2 millones y medio de pesos De paso quería agradecerles a todos Por su colaboración Con la droga Fingo Limop ¡Suscríbete al canal! Estamos, estamos Bueno, bueno Qué lindo, qué lindo Lo que se viene ahora Estoy seguro también les va a gustar En realidad También estaban invitados Para que nos acompañen en San Justo ¿Cuándo? Cuando el 14 de enero Perfecto Domingo 14 de enero En una de esas también lo podemos tener Estoy hablando de quién Simón Merlo Gran chamamesero Hijo de tigre También Simón Merlo Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que nuestro amor brillará Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando giras chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando giras chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Uno Musicalísimo Estamos Ah, estamos en el aire Estamos en el aire No nos está pegando mal esto Todo lo contrario Muchas gracias a tantos amigos Gracias por los buenos deseos Bueno Vamos a simular Sí Lo que es un hermoso estudio Pero digo La entrega de premios A ver Improvisemos la entrega de premios Bueno, a ver En premios Claro ¿Premio a quién? Vamos a nombrar Categoría Categoría Bailarines Bien Los nominados son Tres Después les cuento Después les cuento Bueno, seguimos en otro momento Vamos, vamos, vamos Con la música Recordate Entonces, quería decir Es premio al Juanete No, no, no Bueno, qué sé yo Vuelva, traiga el melo Traiga el melo Al conductor Bien Señoras y señores Otro de los grupos sensacionales Fue Tito Penesi Siempre que visita el programa Porque lo ha hecho En tantas oportunidades Es ovacionado Aplaudido Y aclamado Por todo el estilo Que él tiene tan particular Señoras y señores Tito Penesi Aquí está él Recordando ese hermoso momento Vale este brindis Vale este brindis Para los lirios Lirios Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Qué rica que está la cumbia La baila todo el mundo Y nunca pasará de moda Se metió por tu cabeza Baja hasta la cintura Y el cuerpo te controla Baila la cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Baila la cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Baila la cumbia Siempre, siempre Dinos, dinos, dinos Qué linda que está la noche Tirando las estresas Compartiendo una cerveza Sonando en los celulares A cumbia que te gusta Esta cumbia que está buena Baila la cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia. Cumbia que acompaña, noches de meneos, cumbia siempre se baila. Navidades, matrimonios, en el barrio, con los niños, Cumpleaños, años nuevos La cumbia es pa' bailar Que rica que está la cumbia Bailan todas las chicas La baila la abuela Baila toda la familia Porque la cumbia es rica Y se baila como quiera Baila la cumbia Cumbia, 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 cumbia Canta la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, cumbia, cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia Cante la cumbia, 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 cumbia ¡A ver cómo me quedan los lentes para parar! ¿Lo puedo usar? Me dijo, medio como diciendo, ojo. Dale. Dale. Pará, pará, paré. Ya me imagino tirada así en la reposera, piernita cruzada. Decirle a ese señor que tiene que hacer uno... Bueno, amigos. Pero no con esto, con un naikiri en todo caso. Exactamente, nos quedan bárbaros. Bueno, amigos, otro momento especial que hemos vivido fue con un trío excepcional. Son glorias vivientes. Formaron parte de los mejores grupos musicales. Maranao, Los del Fuego, Los Lamas, los mejores. Estoy hablando de Morro Peralta Reus. Música, obviamente, para recordar su paso por musicalísimo. De esta terrible, hermosa, maravillosa cumbia con guitarra. Sergio Morro, Julito Peralta, Sergio Reus. Morro Peralta Reus. Aquí, de esta forma, ya. Música, siempre creímos que no podía ser, que tú no eras para mí. Fue casualidad, fue necesidad, solo sabe Dios la realidad. ¿Cómo fue que al fin, sin imaginar, el amor nos abrazó a los dos? Música, siempre creímos que no podía ser, que no podía ser, que no podía ser, que no podía ser. No es difícil comprender. Música, siempre creímos que no podía ser, que no podía ser, que no podía ser, que no podía ser. Música, siempre creímos que no podía ser, 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 que no podía ser Eres mi tiempo de amar Yo soy para ti Un nuevo amanecer No es difícil comprender Musicalísimo Estamos, 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 estamos Estando compartiendo momentos inolvidables Estamos reviviendo un montón de momentos increíbles Y como dijimos hoy Es imposible revivirlos a todos Pero bueno, tratamos de que la gente pueda disfrutar Rememorar y acordarse del paso de ese artista por el programa Y además de recordarles la invitación Parque René Favaloro Los Camacho Viene aquí en el Topo Pereira Los del Palmar Viene Hernán Narváez Cantan ahí, bailan las chicas De Musicalísimo Elegimos a la mejor pareja También a la mejor pareja chamamesera Qué bueno Dijiste los del Palmar Los del Palmar Nos vamos a la pausa con ellos Dale, Jorjito Ya, el popular Perno Ramos Y el Topo Pereira Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía quién quieres Dile Dile que sabía quién amas Brisa la luna Suenan las cuerdas en recreo Sábado 3 de febrero Otra vez Festival Luna y Cuerda Entrada libre y gratuita Invita Municipalidad de Recreo Progestión Omar Colombo En Santa Fe Los mejores platos de pescado del río El Quincho de Chiquito Variedad, sabores únicos Todo lo encontrás en el Templo de la Amistad Sorprendete con nuestra galería de fotos El Quincho de Chiquito Abierto todo el año Musicalísimo Musicalísimo llega a todas las provincias con su show El éxito de la TV por todos los escenarios del país Fiestas, clubes, instituciones, boliches Venía a cantar y a bailar con nosotros Los mejores grupos musicales Musicalísimo Con sus cámaras busquen las mejores parejas de baile Contactate En Facebook Roberto Pipi Rivero En Instagram Arroba Pipi Rivero Canal de Youtube Musicalísimo con Roberto Pipi Rivero Hola a todos Mi nombre es Analia Godoy Tengo 38 años Tengo una enfermedad neurológica Es una bacteria que ingresó a mi organismo Al sistema nervioso central Estoy tratándome en la ciudad de Rosario El doctor decide mi tratamiento con la droga Fingo Limop Esta enfermedad no tiene cura Pero si existe este tratamiento El tratamiento es muy costoso Supera los 2 millones y medio de pesos De paso quería agradecerles a todos por su colaboración Calzado Argentino Calzado Argentino presenta su flamante colección 2023-2024 Estamos en San Martín 2244 Local 2 Atención egresados Zapatillas recién llegadas Colección 2023-2024 Te esperamos Calzado Argentino Galería Santa Fe Local 2 La 21 ¡Eso es! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Qué bárbaro! Me encantó lo que cantaste recién Cuando no estábamos en el aire ¿Qué es ese? ¡No se va! Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va ¡Eso! ¡No se va! Bueno, sí, nosotros nos tenemos que ir Pero hasta el sábado que viene Ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros Saben con quién nos vamos, ¿no? Obvio, con un grande que además canta esta canción Exacto Que es todo un ícono de la música desde hace tantísimos años ¿Será cierto que Coti me dijo Si tengo un blanquito, estoy con usted en San Justo, me dijo Ojalá Esperemos Ojo con la sorpresa Novedades Bueno, ya no es sorpresa Bueno, hay que ir Con entrada libre y gratuita Eso sí, hay que ir Sillón, solo llevar el silloncito, nada más Exacto Y ganas de pasarla bien Claro, y ganas de pasarla bien Dentro de siete días, señoras y señores, volveremos Porque Coti, Coti, Coti Hernández Sin duda alguna, ocupando lugares de privilegio Cierra este raconto musical Nos despedimos con él, con su voz maravillosa Y con la premisa de vernos dentro de siete días Como dijo Pipi Señoras y señores, el musicalísimo Coti Hernández Coti Hernández, gracias Chau, chau Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y cómo sé En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Y pregúntale Y pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y es un ladrón ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate, mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Pregúntale Si le hago otra pregunta ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo Si quieres rompe mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos hola ¿cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Lá-ra-ra-ra-ra-ra Véste de juguete, llévate ese par de niños que nos comprometen Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj, pa' llevarte el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido, toda la memoria la llevó conmigo Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar de la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres romper mis cuadernos Si quieres borrasar mi número de celular, si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si lo creas calentar, lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superan, pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar de la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar de la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire